Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Crazy Bink. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una artista que tiene un trabajo bastante interesante. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué tal tú? No, de nada. Todo muy bien, gracias. Ahorita aquí con la lluvia de Guadalajara. ¿Tú estás en la Ciudad de México? ¿De dónde eres? Puebla, igual. Ha estado lloviendo muchísimo después de una temporada de calor. Ya sé, ya por fin, ya hacía falta la lluvia. Ay, sí. Oye, no, pues nada, Fátima, te agradezco por aceptar la invitación nuevamente, por tu tiempo y disposición. Y una pregunta que me gusta hacerle a los invitados de introducción como para conocer los intereses es, si pudieras entrevistar a una persona, ¿a quién sería y por qué? Y, bueno, sí tendría que ser una persona que ya haya trascendido, de preferencia. Pero, pues puede ser de cualquier ámbito. Yo creo que Remedios Varo es una artista que me hubiera encantado conocer. Me gusta mucho todo el movimiento que trabajó, que es el realismo mágico. De hecho, yo me, ahorita, en el periodo de la vida en el que estoy, me dedico a hacer arte grotesco y realismo mágico. Entonces, toda la simbología y paleta de color que ella utilizaba me interesó mucho y, pues, sí hubiera estado padre como entrevistarla, la verdad. Ok, ok. Sí está interesante, ¿no? Porque al final del día es un referente en tu vida y te ayuda en este momento de tu vida a crear el arte que haces. Al final del día tú estás creando la interpretación que entiendes sobre ello, pero sí tienes cierta influencia de alguien, ¿no? Y está interesante. Oye, y... Sí, claro. Pues vámonos desde pequeña, ¿no? O sea, desde pequeños es cuando se siembra la semilla de lo que vas a hacer de grande muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer tuve el gusto de conocer al maestro Sergio Cepeda. Es un arquitecto y es igual artista más que nada. Y llevaba a mi hija que tiene cinco años. Entonces, me dice, oye, qué bueno que traes a la niña desde esta edad porque es cuando se siembra la semilla o como cuando nace el interés en algo. Y ya me contó que él veía a su abuela, me parece, la veía pintar y de niño, pues, y de ahí, pues, como que le nació este interés por la pintura. Y ahorita hace unas cosas bastante padres, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo nace el interés en el arte desde pequeña, me imagino, ¿no? Sí, desde siempre he estado muy involucrada en como todo el mundo del arte. No necesariamente artes plásticas. Durante toda mi infancia y una parte de mi adolescencia fui bailarina de ballet clásico y también contemporáneo. Entonces, todo lo que involucraba como expresión artística, tanto corporal como auditiva, siempre formó gran parte. Pero igual, desde muy pequeña me interesaron las manualidades, que sigue siendo arte plástico al final. Y mis dos papás son arquitectos. Entonces, yo creo que igual, pues, ellos siempre, bueno, me considero muy afortunada porque siempre me apoyaron y nunca tuvieron este como mentalidad de, bueno, el estereotipo de que no se puede vivir del arte. Siempre les interesó mucho y lo inculcaron. Entonces, pues, sí, empecé con las manualidades, hacía como mini maquetas, también como cartas, collage o todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre me interesó bastante. Ok, sí, 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 o sea, está padre, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me gustaba ver el programa de Disney y el de Art Attack y ahí hacía. Igual, sí. Ok, está padre, ¿no? Y es interesante también que el hecho de que hayas tenido papás arquitectos, pues, tal vez tú no te encaminaste tanto a la arquitectura, que también es un arte. Sin embargo, te fuiste por otro camino, ¿no? Y yo como veo la arquitectura es que es una disciplina que no es nada celosa de otras y te da la oportunidad de experimentar con otras cosas, con otros medios de arte. Y ahorita, pues, estás estudiando artes plásticas ahí en Puebla, ¿verdad? Sí, este, por cuestiones de privacidad no digo cuál es la universidad, pero, bueno, ahorita ya voy a entrar al tercer semestre, ya llevo un año. Y me gusta mucho, es la primera vez que tomo clases porque antes de eso había sido 100% autodidacta. Entonces, sí está como, es un poco choqueante al principio porque, obviamente, cuando entras a este ambiente como de estudiantes, no sabes el nivel que tienen las personas de tu edad, si estás al nivel o si estás más bajo, este, y también, obviamente, estás acostumbrado a ser, pues, muy libre, expresar lo que quieres sin que te digan que está mal. Entonces, al llegar a la universidad, sí, me costó un poco porque, pues, había días muy buenos y días muy malos en los que yo veía que todo el mundo hacía esto perfecto y yo no podía. Entonces, era como, ay, qué estrés, pero me gusta mucho. Siento que es un reto y está muy interesante. Sí, claro, pues, es como parte de entrar al sistema, ¿no? Y seguir ciertas reglas que al final del día, pues, tal vez un artista no busca eso, pero, pues, si quieres como avanzar, pues, sí es importante, yo creo, ¿no? Aparte de, pues, todas las conexiones, amistades que tienes también en la universidad, ¿no? Y la experiencia, pues, esa experiencia de universidad, la verdad es que no tiene precio. Yo extraño la universidad, o sea, salí hace un año y ya la extraño, pero bueno. Sí, de hecho, ay, perdón que te cortara, pero al entrar a la universidad yo estaba hablando con mi mamá y le dije como, siento que sería más útil, por ejemplo, en lugar de ir a la universidad, entrar como a talleres específicos, como un año en un taller de escultura, un año en un taller de esto, como para aprenderlo bien. Y no me dejó porque, como dices, la universidad es una experiencia al final. No todo es como la clase, sino como la convivencia con gente de tu edad y, entonces, la verdad es que no me arrepiento para nada, además de que una gran parte de mi contenido es, pues, la universidad. Entonces, qué bueno que siempre. Sí, claro, ¿no? Sí. Oye, ¿y, pero cómo fue el hecho de que decidiste estudiar artes plásticas? ¿Tenías en mente alguna otra carrera o tú ya tenías bien definido qué ibas a estudiar? No tenía en mente ninguna carrera. No me veo estudiando otra cosa, lo cual, pues, me considero muy afortunada porque sí tengo amigos que les costó mucho trabajo encontrar su vocación. De hecho, algunos tomaron año sabático, pero yo desde, creo que secundaria, te digo, estuve en danza clásica, entonces un tiempo pensé que me iba a dedicar a eso, pero creo que a partir de secundaria fue como, no, lo mío es artes plásticas y ahí me quedé. Ok, sí, la verdad es que sí es una, somos afortunados las personas que decidimos y sabemos lo que queremos, ¿no? Porque, pues, sí, en la prepa, pues, das ese paso de prepa a universidad y es una decisión muy importante y difícil, ¿no? Entonces, pues, es complicado, ¿no? Al final del día. Y nada, oye, ¿y cómo, cuál fue el internet en el que empezaste a crear contenido ya que entraste en la universidad o desde antes? No, desde mucho antes. Creo que empecé cuando tenía 15 o 16. Obviamente empecé con TikTok, donde era por la pandemia, todo el mundo, si no tenía la cuenta, se la hizo ahí y empecé a subir videos, pero obviamente no les iba bien. Y cuando tenía 16 descubrí a unos creadores de contenido que no se dedican a nada, nada que ver con arte, era más como de videojuegos y ellos son muy abiertos con respecto a cómo ellos crecieron en redes sociales y aprendí muchísimo sobre el algoritmo y todo eso viendo y escuchando sus entrevistas. Entonces, cuando tenía más o menos 16 fue cuando le metí mucho esfuerzo al contenido. Empecé a pensar más con respecto a la retención, a lo que el público quería y todo eso. Y, pues, sí, de ahí se, bueno, fue evolucionando a crecer en TikTok, después en Instagram y ahorita, pues, la plataforma en la que más me enfoco es YouTube. Entonces, como que intenté planear todo joven para que a los 18 ya pudiera, pues, no sé, tener una comunidad formada un poco. Ya, claro. Oye, está bastante interesante, ¿no? Al final del día, pues, estás muy joven, ¿no? Y el hecho de que hayas tenido consciente esa parte de trabajar a temprana edad para cuando tuvieras un par de años más, ya tuvieras una comunidad a la que compartir y a la que ayudarle, pues, sí, es algo que, pues, la verdad, no cualquier persona hace, ¿no? Entonces, ¿cómo, por qué decidiste empezarlo? ¿Cómo nació? ¿Cómo, pues, sí, cómo tenías una espinita ahí de decir, oye, quiero compartir lo que hago? ¿O cómo fue? Sí, de hecho, estos videos yo creo que nunca van a ser públicos, pero siempre, yo creo que un fenómeno muy común en las personas que, bueno, en mi generación, es que todo el mundo quiere ser creador de contenido o figura pública. Entonces, yo tengo unos videos de yo con 10 años haciendo videos de igualarte con mi prima y ella ya tiene otra carrera, pero yo me quedé ahí. Yo siempre quise crear contenido de mi arte y, pues, te digo, cuando descubrí todos estos trucos de marketing y eso fue cuando dije, ok, puede ser una oportunidad y puedo intentarlo. No tenía nada que perder, la verdad. Y también esto, yo intento ser muy abierta con mis seguidores sobre el marketing y cómo es súper importante en el mundo del arte, porque no todo es hacer lienzos y conseguirte a un galerista que le enseña inversionistas. No, eso es un poco más como de la vieja escuela y obviamente es como importante, pero el marketing es algo fundamental y la mejor manera de hacerlo es a través de redes sociales y como tener más alcance, más como público que vea tu arte. Entonces, pues sí, yo creo que además de querer como ser creador de contenido, también fue como una estrategia de marketing al final de cuentas. Ok, ok, sí, 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 tal cual. Porque sí, o sea, tú puedes hacer arte, pero también hay que aprender a comunicar esas ideas, ¿no? Y como tú lo dices y como lo platicas, es el hecho también de experimentar, de aprender, no simplemente de una disciplina que es el arte, sino ya de comunicación tal cual, ¿no? Y creo que se te da muy bien, la verdad, porque has creado una comunidad bastante padre e interesante, ¿no? Y veo los videos y la verdad también se ve que le metes una idea chispa que, wow, la verdad, está muy padre. Ay, gracias. Muchas gracias. Oye, ¿y cómo nace el interés en trabajar? O ahorita estás enfocada más en el realismo mágico y el arte grotesco, pero ¿cómo nace este interés en este movimiento? Pues yo creo que, bueno, siempre te digo, me interesó mucho el arte, pero era muy superficial, eran como manualidades y dibujitos y todo eso. Sí pulí la técnica un tiempo. Yo creo que empecé a enfocarme en técnica a los 13 años más o menos, que tenía unos libros de cómo dibujar animales a lápiz y eso. Pero todo eso fue como copiar de Pinterest, que igual siempre digo que está bien, siempre y cuando des crédito si quieras practicar, porque antes de poder plasmar una idea, tienes que saber cómo. Entonces, un poco de fundamentos así practiqué. Y igual, como a los 15, 16, fue pandemia. Y yo creo que como muchos tuve, pues, tuve algunos como problemas personales y todo eso y sentí esta necesidad de crear, como de desahogarme. Y yo no soy muy buena como con las palabras, entonces necesitaba sacarlo de alguna manera y fue a través del dibujo. Y yo, sin darme cuenta, empecé haciendo arte grotesco y realismo mágico. Fue como después, ya viendo todos mis trabajos, me di cuenta que eran, pero sin saberlo, solamente surgieron. Y ya, obviamente, ahorita ya tienen un poco más de justificación y fundamento. Y aunque a algunas personas no les guste categorizar su arte, yo sí me siento cómoda como diciendo que son y también como, no sé, inculcando a las personas que, pues, busquen su estilo propio. Pero sí fue más como, fue fluyendo mi arte y lo que quería expresar. Pero así, así fue. Órale, sí, fue tal cual como la expresión de lo que tú sentías en el momento, ¿no? Y también el hecho de aprender copiando, ¿no? Imitando a otros, ¿no? O sea, al final del día sí aprendemos de niños, ¿no? O sea, somos una esponja y hacemos lo que vemos. Y como artista creo que también comienzas un poco así, poco a poco vas creando tu lenguaje, ¿no? Son como, yo lo veo como bloques de Lego, ¿no? Al inicio tienes tres piezas iniciales y poco a poco con la vida vas teniendo más piezas y por lo tanto puedes armar cosas más grandes o de distintas formas. Claro. Entonces, y también algo padre e interesante es que ahorita estás trabajando, digamos, con realismo mágico y arte grotesco, pero a través de los años también el artista va evolucionando, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de otros artistas, ¿no? No nace siendo el gran artista, sino que se va haciendo a través de los años. Sí, claro. Y también, la verdad, en, por ejemplo, 40 años no creo que siga siendo realismo mágico o arte grotesco, tal vez. Siento que es mucho de periodos lo que vas sintiendo en el momento. También por eso no me gusta limitarme a solo hago eso. Puede ser que un día cambie mi estilo. Obviamente siempre tienen la misma esencia porque, pues, yo los hago, pero sí, con respecto como al movimiento que se trabaje, siento que todos los artistas no han tenido temporadas y, pues, los periodos cambian y todo eso. Ok, ok. Oye, y cuéntame sobre, pues, en qué consiste el arte, el realismo mágico. O sea, en tu entendimiento, cuéntanos un poco sobre ello. Pues, por ejemplo, mucha gente lo confunde con surrealismo, pero la diferencia es que el surrealismo es como lo que estudia un poco lo absurdo. Por ejemplo, es como, no sé cómo ponerlo en palabras, pero el realismo mágico es como dentro del universo que sería el lienzo. Lo que sucede ahí es real. Por ejemplo, sí, surrealista sería como pintar en un centro comercial personas comunes y corrientes y poner una con tres cabezas, por ejemplo. Y en el realismo mágico sería ser el mismo centro comercial, pero todas las personas tienen tres cabezas. Es como lo que sería surreal para nosotros en el mundo del cuadro sería lo normal. Entonces, es un poco crear como mini universos en cada obra, en donde lo que pasa es como, no sé, es un poco complicado explícarlo, pero bueno, en general es eso. Y con respecto al arte grotesco, este es mi favorito y lo exploto mucho no solo en pinturas y dibujos, sino que también en animaciones, que me gusta mucho hacer animaciones de stop motion y todo eso. Pero es el movimiento que básicamente desafía un poco el arte clásico y que no necesariamente tiene que ser bello o estético. Obviamente tiene los fundamentos del arte detrás como composición y eso, pero no necesariamente tiene que ser algo bonito. Entonces, eso me gusta mucho. Siento que el arte es una reflexión de la sociedad y definitivamente siendo realista de la sociedad es un asco. Y no sé, a mí me gusta mucho representar eso a través de mi arte. Ok, ok. Sí, está bastante padre, ¿no? Como, ¿y crees que se mezclan estos dos movimientos en tu arte o sí hay una distinción importante? Sí, definitivamente sí se mezclan. Me gusta, bueno, hay algunos cuadros en donde sí pinto como un espacio, un fondo real, pero en muchos otros es como el personaje o la entidad que pues es parte de la obra dentro de la nada. Entonces, sí, yo creo que sí podría decir que los combino bastante. Ok, ok. Pues sí, al final del día es como Da Vinci, creo que tenía una libreta que le llevaba la libreta común y entonces ahí anotaba todas las ideas de su día a día, no era como una bitácora o un diario. Entonces, ahí las ideas como que tenían, se mezclaban unas con otras y al final del día salía algo diferente, ¿no? Creo que puede suceder algo similar y al final del día creas algo bastante interesante. Y en el hecho de concebir las ideas, digamos, de una pintura, ¿cómo concibes o cómo nace en tu cabeza la primera idea así para hacer una pintura? Pues mi proceso creativo va mucho de la mano con conceptos que quiero explorar, o por ejemplo, situaciones, emociones, es como, no puedo empezar dibujando, siempre hago como un mapa mental o escribo una frase que quiero como explorar. Entonces, primero determino muy bien el concepto y después empiezo buscando mucha simbología. Siempre, bueno, todos mis cuadros tienen como, o sea, es muy figurativo mi arte, no lo considero abstracto para nada. Cada elemento significa algo. Entonces, por ejemplo, yo uso mucho simbología en insectos. Entonces, si pongo una abeja significa como fuerza, o si pongo, o como sororidad, como, no, se me fue la palabra. Pero sí, básicamente, como fortaleza más bien. Después, si pongo una mosca, sería como muerte. Es como bastante simbólico lo que hago. Y primero hago ya el boceto, lluvia de ideas, y ya al final la paleta de color. Ah, ok, súper bien. Y pues sí, trabajas mucho con una libreta, supongo, ¿no? Estando ahí anotando ideas, conceptos, situaciones y emociones, ¿no? Yo creo que es mucho de eso. ¿Y cómo le haces para comunicar una idea? Porque no simplemente es el hecho de tenerla. Digo, en una pintura, pues a lo mejor haces tú una pintura y la gente le da, pues, cierta traducción. Pero en el caso del contenido, digamos, que haces para YouTube, para TikTok, ¿cómo sintetizas las ideas para comunicarlas en un formato muy corto, realmente? Sí, yo creo que, por ejemplo, hoy en día es muy común que el arte no solo sea el resultado final, sino el proceso, todo el proceso creativo. Entonces, yo baso mi contenido mucho en eso. Es como, más con detrás de cámaras, enseñar el proceso. Por ejemplo, para los fondos de mis obras, yo siempre, por ejemplo, aviento algo al lienzo o dejo que la pintura escurra. Y ya con respecto a lo que veo, ya formo un poco la composición del cuadro. Pero sí, yo creo que a las personas les interesa mucho y es muy importante como artista compartir, pues, todo el detrás de lo que es hacer un cuadro, una animación, todo eso. Entonces, sí es complicada la edición a veces, porque, pues, obviamente son videos de, puede ser una hora que tengo que como capturar los elementos más importantes. Pero sí, yo creo que es como mostrar esta impulsividad del artista y toda la expresión que hay en las pinceladas y pues todo eso. Ya, sí, yo no sé de quién sea la frase, la verdad, pero yo digo que el mérito está en el proceso, ¿no? O sea, sí, el resultado final es muy bonito verlo, pero sin embargo, todo el detrás que hubo, creo que eso está bastante interesante. Oye, ¿y en dónde editas tus videos? ¿Lo haces en celular o en computadora? Y me imagino que también aprendiste tú sola, ¿no? Ahí viendo videos en YouTube. Sí, este, completamente autodidacta desde pequeña que te dije que hago videos con mi prima, yo era la editora oficial de eso. Este, no tengo computadora, lo edito en mi iPad, pero si no en mi teléfono, cuando no se me acaba el espacio, también lo hago ahí. Y lo edito en CapCut porque es gratis y está muy completa, me gusta, la verdad. Ok, no, sí, fíjate que eso está padre porque no es una limitante la herramienta que tienes y se nota realmente en el trabajo que haces, ¿no? Por ejemplo, yo en la carrera tenía amigos que tenían computadoras de 100 mil pesos o más y pues no es por tirarles, ¿no? Ni yo, ni que yo sea más ni nada, ni mucho menos, es una comparación. Pero sí, o sea, se veía el resultado entre unos y otros, ¿no? Y no importaba la herramienta, ¿no? Como dicen que no es el caballo, es el jinete, ¿no? Entonces, sí está, pues es importante, ¿no? No importa la herramienta, pues no te veas limitado por ella, o sea, hay que expresarlo de alguna manera y a lo mejor esa limitante va a ser una oportunidad para hacer algo diferente, ¿no? También puede ser. Claro, sí surgen más cosas también como en términos de creatividad, innovación, también ayuda como no tener todos los recursos, pues, necesarios, entre comillas, como, pues, resolver. Y eso como artista también es como importante. Ok, ok. Oye, y dentro de lo de la edición, el stop motion, vi que participaste en un concurso, ¿no? Para entrar con Guillermo del Toro a trabajar, ¿o cómo era esta experiencia? Este, fue, bueno, por la película de Pinocho, de Guillermo del Toro, sacaron una convocatoria en donde, pues, las personas podían hacer como un cortometraje inspirado en la película. Y yo hice un, bueno, tanto la animación como un video largo sobre eso, porque al principio la convocatoria no era para México, era para Francia, Estados Unidos, y no me acuerdo que otros países. Entonces, pues, me llamó mucho la atención porque, pues, Guillermo del Toro, pues, todos sabemos que es muy patriota y es orgullosamente mexicano. Entonces, yo quería igual ser orgullosamente mexicana y decir como, no me importa el premio, no me importa ganar, pero quiero hacer esto porque me inspiró la película, el stop motion, me encanta. Entonces, pues, lo hice y después abrió la convocatoria y entonces, pues, entré, publiqué mi trabajo ahí. Wow, súper bien. No, sí, al final del día son experiencias, ¿no? Y te diviertes bastante, ¿no? Haciendo, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, pues, puedes entrar a concursos y hacer propuestas que tal vez son irreales, pero, pues, sí exploras y experimentas, ¿no? Más allá de lo que conoces. Oye, en tu día a día, digo, como artista, creo que un artista se nutre de varios medios, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuál es como tu método de aprendizaje favorito o cómo consumes referentes o información? Pues, me gusta mucho ver, por ejemplo, en YouTube muchos cortometrajes. Yo soy muy fan del terror, la verdad. Entonces, pues, sí me meto como en esos lugares raros de YouTube donde hay personas que hacen series de terror analógico o, pues, no sé, varios cortometrajes que tienen como conceptos interesantes y de ahí definitivamente me inspiro mucho. Igual yo creo que simplemente saliendo con mis amigos puedo tomar inspiración de cualquier cosa. La verdad no tengo un método específico, simplemente cuando quiero crear, es como, bueno, algo muy importante, música. La música me inspira muchísimo. Hay veces que escucho una canción y es como, no sé, pienso en un nuevo cuadro con eso. Entonces, sí, yo creo que las experiencias más cotidianas son las que te dejan más. La verdad no lo esfuerzo mucho, solamente pasa. Ya, sí, yo considero lo mismo, ¿no? Que el hecho de estar expuesto a nuevas experiencias te hace y te nutre, ¿no? Al artista. Oye, y fíjate que hablando de terror, bueno, en este caso es terror psicológico, me gusta mucho este, el director, Eddie Astor, no sé si lo ubica, el de Mid-Sommer y... Ah, justo, sí. No me sabía su nombre, pero es, yo creo que mi director favorito o emparejado con Guillermo del Toro y Tim Burton. Soy muy fanática de todo su trabajo. Homeboy, esa fue, me pareció impresionante, me encantó. Ya sé, lo inventé. Sí, también a mí, la verdad, o sea, no había descubierto ese género hasta que vi una película de él y luego fui a ver Bell y, no, la verdad, sí me voló la cabeza la historia y la animación y todo, la verdad. Sí, todo lo... Sí, a mí me parece muy interesante, especialmente en esa película. Creo que es el primer director que pudo como representar bien lo que es un sueño, porque es una película absurda. Pasan cosas que no tienen sentido, ni coherencia, ni cronología, pero hay una meta, entonces me voló la cabeza. Igual, algo que me gusta mucho es que como que combinaba, como decías, animación con, pues, vida real y eso. Entonces, sí, igual, películas, inspiración muchísimo. Sí, tal cual. Oye, ¿y en qué técnicas trabajas principalmente? Digo, ahorita ya mencionaste el stop motion, edición, la pintura, ¿trabajas con acuarelas, óleos o qué es lo que usas? A mí, personalmente, me gusta más el dibujo, todo lo que es técnicas secas como grafito, carboncillo, sanguina y eso. Pinturas, odio las acuarelas, no puedo, no me gusta para nada. Prefiero trabajar con tintas, siento que, no sé, me gustan más, pero ahorita, de hecho, he estado trabajando en, creo que es uno, si no, el proyecto más grande que he hecho, es una exhibición de 18 obras y en esa principalmente trabajo con óleo, pero igual me encantan las técnicas mixtas como óleo, collage, con acrílico y después dibujo. Sí trabajo con bastantes texturas en la misma obra como mixto. Órale, sí. Oye, cuéntanos sobre esta exposición, o sea, cómo te contactaron para presentar o cuéntanos si puedes un poco sobre ello. Sí, este, no, no es como una exposición donde tengo un lugar, es más como yo la estoy armando. Sí, yo he tenido como varias juntas para ver dónde la expongo, pero la tuve que recorrer porque me confié y pensé que iba a terminar en agosto, pero no, me voy a necesitar mucho más tiempo para eso, entonces yo creo, ya tengo, no quiero decir el lugar porque aún no es seguro, pero ya tengo un espacio que tal vez lo presente en noviembre, pero es una exhibición mayormente como para explicar al ser humano a través de entidades, entonces cada una de las obras es como una burla hacia el ser humano de cómo somos tan incapaces de comprendernos a nosotros mismos de una manera como humana, entonces lo represento como en monstruos, como no sé, como ser inteligente es una desventaja y ser como ignorante es una virtud, por ejemplo, o este, varios conceptos como de lo bello es aburrido, todas estas como cuestiones humanas irónicas e interesantes las exploro en cada cuadro y pues sí, la verdad es que me emociona mucho, igual yo no trabajo en formatos muy grandes y en esta exhibición va a haber dos lienzos de casi dos metros, entonces estoy muy emocionada, apenas estoy iniciando con los más pequeños, pero la verdad es que es algo que igual mi comunidad ya sabe, lo he estado publicando desde el inicio, desde que hice los bocetos, entonces estoy emocionada por eso. No, qué padre, felicidades por ello y sí, qué mejor que trabajar en exponer tu arte, o sea, tal vez no necesitas que alguien exponga tu arte, tú lo puedes hacer público y exponerlo y tú eres un claro ejemplo de ello, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, también veo que vendes pues algunas piezas de arte, ¿no? De tu arte, ¿cómo comenzaste? Pues sí, a vender tus piezas Esto fue, yo no tenía previsto esto, siempre había tenido este interés de vender prints que son como impresiones oficiales de tus obras, pero no sabía por dónde empezar porque pues aún, no sé, no, siento que no es algo que expliquen muchas personas, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, ningún profesor había explicado todo este concepto, pero estaba checando mi bandeja de spam un día, como a las 3 de la mañana porque no tenía nada que hacer y vi que una empresa me contactó y es una empresa, se llama The Print Space y ellos lo que hacen es imprimir en este formato que se llama Yicle. Esto fue hace 4 meses, más o menos y este es un método de impresión de obras de arte, también pues me ofrecían como guías de marketing y también como asesorías para hacer una página web y los contacté y durante estos 4 meses bueno, habíamos estado trabajando juntos, viendo qué obras para pues el primer lanzamiento y todo eso y apenas hace 3 días hice el lanzamiento y estoy muy feliz, ¿no? Siento que como artista que pues está iniciando es importante empezar con esto para después vender los originales y obviamente entre más tiempo pase, más obras voy a tener y pues sí, entonces está muy interesante eso. Ok, no, sí, la verdad es que el hecho de vivir de tu arte al final del día yo creo que es uno de los objetivos del artista, ¿no? Y qué mejor que comenzar así, ¿no? con ciertas oportunidades que te van abriendo otras y también te dan conocimiento para poder armarte tú de herramientas que te ayuden al final del día a comercializar pues tus piezas, ¿no? Después, oye, ¿y cómo si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño? Digo, no me gusta limitarlos, pero pues es una pregunta que se me hace interesante, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías? Ya sea con una o dos palabras o una frase si tú lo quieras. ¿Proceso de diseño de mis obras o de...? Sí, en general de tu arte si lo pudieras como poner de manera general algo que sea como muy como muy tuyo, digamos. Yo creo que sería como un poco de protesta, lo definiría como protesta, aunque obviamente no es protesta política ni nada de eso, es más como protesta en cuanto a los estándares de belleza en general, como hacia la sociedad también. Entonces, sí, yo creo que mi diseño es bastante como de protesta, puede ser. ¿no? que en este episodio mandes a verlos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que conozcan tal obra o en general. Sí, yo creo que una que me gusta mucho es una que hice para una exposición colectiva que se llama Artfest que pasó en Puebla y se la vendí a un creador de contenido que se llama Que Museo que igual ha sido de gran ayuda como guía también para mi contenido y eso y él me la compró y se llama Moedatou que es adaptación o adaptar en euskera y pues sí, esa obra me gusta mucho fue la primera que exhibí entonces significa bastante. Ok, igual pues me compartes las fotos si gustas y la podemos ir pasando a lo largo del capítulo. Oye, Fátima, no, pues no sé, la verdad me quedo con un buen sabor de boca, la verdad está muy interesante tu trabajo, me voy a poner a estudiar más sobre ello para, te dejo la puerta abierta para armar una segunda parte y pues hablar de temas a lo mejor más específicos de lo que haces y no sé si se nos olvida comentar algo que estés haciendo ahorita o ya englobamos la gran mayoría. Yo creo que sí, englobamos la gran mayoría. Ah, súper bien. Oye, entonces, Fátima, ¿dónde pueden visitar tu trabajo en YouTube, TikTok, si quieres compartir ahí también tus redes sociales? Ok, es arroba Fátima Solanart en todas las plataformas, solamente estoy en YouTube, Instagram y TikTok. Ok, no, pues para que vayan a escribirle a Fátima y a comentarle en todos sus videos, la verdad que están muy padres y felicidades por ello y por lo que viene todavía. Un gran trabajo. Muchas gracias. No, de que, oye, pues nada, les agradezco por haber visto todo el capítulo, la verdad estuvo muy padre, muy interesante, espero que a ustedes también les haya gustado y pueden visitar el proyecto como Creative Inc en Spotify, en YouTube o busquen también como Gerardo Wizard en YouTube y ahí verán pues todos los episodios, ¿no? Así que, pues comenten qué les pareció la plática, qué otro invitado les gustaría tener y para la segunda parte, Fátima, pues también dejen ahí preguntas o cosas que les gustaría saber, ¿sabes? Y pues nada, gracias. Muchas gracias. No, de que nos vemos en un próximo capítulo de Creative Inc. Bye.